Aprovechando el salido clima, voy a dejar un poco abajo y quería preguntar al link sobre cuáles son los proyectos de la serie de disputa para darle más espacio a las nuevas generaciones de DJ, no solo la música clara, pero lo que decía ahí, en cuanto a los estilos musicales, el rol del gobierno, el gobierno de la ciudad, de los gobiernos, son medio clave para el desarrollo de la cultura, no es todo el negocio, no es todo lo que está para nosotros, claramente, el gobierno tiene un rol en el formador de la cultura, en concreto respecto a la música, y no solo a la música electrónica, hoy tenés un espacio que está realmente super activado en términos de los jóvenes, que es el Centro Cultural Recuadeta, cerramos un verano absolutamente récord, con unas fiestas en el parque, por amor al baile, que fueron alucinantes y además fueron la oportunidad de descubrir justamente a nuevos artistas, pensá que en el recoleto tenemos artistas desde los 13 años, de hecho hay todo un festival que se llama Clave 13-17, que no solo se presentan artistas de 13-17 años, sino que lo programan chicos y chicas de 13-17 años. Pero además de eso, tenemos una mirada donde lo que buscamos es que la ciudad está abierta a cada vez más cosas, donde claramente para nosotros la noche es cultura, porque salir es también parte de la cultura de Buenos Aires, como ciudad, como política en la que pasan cosas, pero al mismo tiempo, así como el color para mí abrió fuerza para la música electrónica, yo siento que esta oportunidad de sábado de hacer una fiesta a la tarde, al atardecer, como decía alguien por ahí, incluso para gente que tiene hijos, si quiere ir con los chicos, vos también, somos varios acá, me parece que lo que hace es mostrar que esta ciudad tiene espacio para todo el mundo y ojalá sigamos abriendo esos espacios. La verdad que la única forma de hacerlo es dialogando, sentando a todo el mundo alrededor de toda la mesa, porque finalmente para vivir a la noche en una cultura, como parte de nuestra cultura, tenemos que hacerlo de esa manera, conversando entre todos. Así que eso, hay muchas otras instancias, los inadelantes, bueno, toda la programación por supuesto de los festivales de la ciudad, pero más según lo que hace el Estado en forma directa me parece que nuestros roles son facilitadores, y de hecho hay un montón de herramientas para apoyar artistas emergentes, el fondo metropolitano, las convocatorias del Senado, lo que son, apoyos económicos incluso para apoyar artistas emergentes en la ciudad. Y en esta línea de ciudad, uno de los temas que conversamos mucho para Hernán es, qué ciudades en el mundo lo inspiran, teniendo en cuenta que él viaja mucho, qué ciudades para él son las que están más al frente del término de la apertura, en un sentido más amplio, ¿no? ¿Cómo le ves a Hernán? A mí me parece que, obviamente, en la mayoría de las ciudades desarrolladas, las que uno mira, los gobiernos están fuertemente metidos en la cultura, apoya en la cultura, especialmente en la cultura joven, porque porque en la cultura, digamos, más tradicional o más conservadora, se apoya por esta, esta, no necesita, en cambio la cultura joven, porque mucha gente, ni siquiera que quiera cultura, necesita más que nadie, más que ninguna deuda que se empujara. Es donde, ahora me acordé que me daba el ejemplo de Berlín, por ejemplo, donde, no sé si se dice el asuntamiento, el municipio de Berlín, ayuda a que las discotecas tengan mejores sistemas de sonido, mejores sistemas de nación para que puedan tener, en el club, se puse la música increíble, pero a su vez no apuente a los vecinos. O sea, es decir, trata de ocupar, digamos, un lugar, y decir, bueno, cuido, que la escena crezca sin molestar a los demás. Entonces, en Nueva York, en Brooklyn, por ejemplo, como podemos decir, en un parque diste, me dieron todas las discotecas que estaban en el centro de la ciudad, pero las subvencionaban para que pudieran conseguir un lugar distinto, para poder ir a donde, por lugar, que hubiera lugar para acercionar, donde no molestan los vecinos, porque lógico, también, porque, a parte de un tipo de acacoleta no tienen ganas de poner un discoteca al lado y no poder dormir, pero a su vez, tiene derecho de ir a bailar, y puede salir, y estar llenando el auto, y estar tranquilo, bueno. Entonces, en muchas de esas ciudades del mundo, eso se tiene en cuenta, y con el paso del tiempo se ha ido desarrollando, y está buenísimo que, sé que ustedes tienen esas ideas, y me parece que están muy bien. Ahí, a otro gobernador, mano. Ahí dice, el de Gómez. Hola, Hernán. Hola, amigo. Gracias. Mi nombre es Santi, yo soy de Villanqueixen, y conocemos y conocemos todos, te estoy quemando, traigo saludos de parte de Pedro del Piel, de Walter Ponte. Muchas gracias. A todos esos grosos, que son para mí como lo sos vos, ya tuve la posibilidad de componer música en la tirama roja, a la vez a la que hicieron muchas lágrimas cuando estuve ahí, sabiendo que te viste vos. Y quiero hacer una pregunta en dos partes. La primera, es qué significó Gésel, necesariamente para vos. Y la segunda, por qué elegiste la idea intensiva para apoyar una causa benéfica de lo que lo estás haciendo. Gracias. Gracias a vos. Mirá, Villanqueixen fue mi primer discoteca, discoteca grande. En esa época, para que se den una idea, el verano era mucho mayor que ahora. Una discoteca de verano abría el 15 de diciembre y cerraba casi en Semana Santa. Así que vos tenés como 70 días, 80 días seguidos de poner música. Yo que era joven, no tenía mucha experiencia, de golpe estaba poniendo música para las 1.500 personas todas las noches. Y la verdad que fue como una escuela impresionante. Tuve muchos amigos ahí. Creo que estuve nueve temporadas, nueve años seguidos. Y aprendí muchísimo. Fue la primera discoteca donde tenía equipos muchas profesionales. y la verdad que tengo un recuerdo enorme. Muchos amigos míos vienen de esa época. Gente que ahora trabaja en la noche. Yo era DJ y esos eran tarjeteros de Zabat, que era un lugar legendario. Así que un recuerdo muy, muy importante y de una buena parte de mi primera etapa de DJ que ya digo que fue increíble para mí. Alegria intensiva, más allá de que conozco personalmente a uno de los lectores, yo siempre, obviamente, uno trata de ayudar, de devolver, cuando uno lo ayuda, no siente que la mejor forma de hacer algo es devolver a otras personas. Y siendo padre, a su vez, uno es muy consciente de lo que es solo pensar que tus hijos se van a enfermar o van a tener algún problema. Cuando fui a los hospitales de Carrahan con ellos y vi... por un lado, yo nunca he venido acá a Carrahan, me sorprendí para bien de ver lo bueno que está acá a Carrahan, porque la verdad que parece un hospital de otro país. pero a su vez, o sea, te destruye. Chicos, chicos, se enferman, se cama, esperan, se la espera y vos ves cuando entran los pajazos que están a alegrar, le ves como le cambian la cara. Yo les digo, decís, tengo que hacer algo ya para que todo el mundo se entere de esto y nos pueda ayudar. A cada uno, en su medida, en la medida posible, ¿no? Todos tenemos alguna cosa que nos inspira más a ayudar. Unos prefieren donar para niños, otros para ancianos, otros para hospitales, otros para animales. No importa. Yo creo que, afortunadamente, o sea, los argentinos somos todos muy generosos, somos muy de ayudar, muy de apoyar. Yo encontré esta ONG donde me inspiró a ayudarlos. Creo que escucho, yo lo repito, que yo soy padre y me imagino lo que sería tener mi selección en un hospital. pero en realidad, en una ONG están todas, ¿no? O sea, puede ser alegria intensiva, puede ser otra. Yo los apoyo a ellos porque los conozco, porque vi lo que hacen y porque me pareció que estaba bueno a la mayoría de ustedes que no los conocía, mostrarles y darles visibilidad. vamos a un lado que no vamos a ver en el centro de la tardorita. Me encantaba en internet que el chico de la parte de la... de la grasa que tiene la... Sí. Buenas noches, Hernán. Hola. Quería hacerme una pregunta cortita a modo personal que viene un montón de tu historia con Paul haciendo el Warman. ¿Crees que en la escena nacional se está perdiendo un poco el Warman? Mira, históricamente en Argentina hubo un gol de Jockey en el Warman y... te lo voy a decir de esta forma. Jockey de alto duelo, como o sea, John Diego, o sea, venía en Argentina muy tranquilo porque sabía que o iba a abrir Martín García o iba a abrir Guisequero o iba a abrir, no sé, Franco. Sí, sí, también. Pero él es más técnico. Entonces... Yo no le digo que es progresista. Sí, sí, no, pero hay una larga escuela de buenos formos en Argentina y muchos de los más que... O sea, digo, no es difícil de dar nombres porque si es todo uno, no es progresista. Y son muchos. Pero... no sé, no sé si se está perdiendo. Yo, como siempre tengo un montón de amigos que lo hacen muy bien, no tengo esos problemas. O sea, quizá vos me podés decir, por ejemplo, vos fuiste a fiestas y te pareció algo bueno de algunos de ellos que no era bueno. No, 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 no. Son todos perdidos y yo no sentía para discutarlos, pero muchas veces me pasa que hacen decotecas de tocar tu música fuera de contexto en el horario. Sí, totalmente. Es muy notorio cuando un niño que está pidiendo música que no es en el momento correcto se nota enseguida. Entonces, por eso, un poco de distinta color a la noche y a la que se acelera en el tiempo pierde de punta, puede arruinar a la noche. Es muy importante. Por lo que yo conseguí todas tus opciones en la red internacional después de haber entendido cómo se hacía. Pero ya me digo, ¿no? O sea, no podría decirse, en general, yo tengo montones de videos cuando tengo que elegir un turno me sobran las manos, los dedos de la mano para elegir aquí abajo. Gracias. Vamos ahí. La primera negra, el diapos, que vino el equipo. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 Hago un programa que está en Palacio con un saludo con un saludo. Lo que estamos es cuando llegan empezando el circuito con un saludo en el plato con un saludo en el mismo saludo en el saludo. Voy a decir dos preguntas. Primero, ¿qué significa guardiola en tu vida? Porque, tengo entendido como lo que decido pero es una persona muy importante. Eso por un lado. Y por el otro, si vos no fueras DJ, ¿por qué te guías a ver? Si no fueras DJ, ¿cuál? Si no fueras DJ, ¿por qué te guías a ver? Ah. Bueno, si vos no fueras DJ, pero me gusta la música electrónica. Exactamente. Bueno, yo creo que, mirá, yo nunca traté de convencer a alguien que me venga a mí o que le guste lo que yo hago. Yo no hago lo que hago, siempre hice lo que hice, ya digo, cuando no era popular y cuando después me hice más popular y no cambié lo que hice. Yo siempre hice lo que me gusta a mí. Es decir, que me gustaría que si yo, ese que vos decís vamos a poner acá arriba de la mesa, me va a ver a mí sea porque le gusta lo que yo hago. O sea, no, a mí no me interesa. Si vos me decís, che, ¿a un amigo le gusta electrónica? ¿A que alguien lo traiga? No, no lo traiga. No lo fuerzas, yo no quiero forzar a nadie a que le guste a nadie. No hay que conquistar a nadie. Al que le gusta bien, al que no, también. Y Pep Guardiola, yo nunca había tenido ídolos deportivos, no sé, me encanta el fútbol, pero no sé, muy deportista. Diría que mi máximo ridículo no hubiera sido el frontinacos, que todos creo que saben quién es. Y cuando me fui a ir a Barcelona, fútbol, al poco tiempo Pep Guardiola tomó el equipo de Barça como técnico. Me encantó su filosofía de técnico, su filosofía en las conferencias de prensa, multajos, morir en el campo, cómo defendía esos jugadores, la educación que tenía, lo bien que hablaba, y después empecé a tener libros de él como un tipo un obsesivo, del orden, no sé, si bien yo no lo podría comparar con él, pero sí he encontrado algunos puntos en común, de cosas que para mí son importantes las encontraba en él, y después, bueno, además tenía probablemente uno de los mejores equipos de fútbol de la historia, sus espaldas, la jugada de Elegía, y después yo me hice muy fan también, cuando jugaba Messi, Chávez, Néstor, y Jets, no es una charla de fútbol, una chica, pero bueno, un poquito, y realmente me enganché muchísimo, era una acelería que a Vars, que era una nota, me enganché tanto que cuando se fue durante un año casi no le di un plato al fútbol, porque estaba como enojado de que no fuese más el técnico del equipo que yo quería. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo ahí? Mira, el tonto, oye, 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 hola, 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 ¿cómo estás? ¿qué es la primera de la Crispe 2003? Agradezco que escuché ese video. Hablar un poco más fuerte que no se escucha esta regla era de la Crispe 2003, que ese día dije que este tipo es un maestro. Gracias. Dos preguntas de la voz, contita. Primero, ¿cuál es el bolígrafo de la Crispe 2003 en el mundo? Y la segunda, en Argentina, ¿cuál es el bolígrafo de la Crispe 2003? En Argentina, como por otro le gustaría saber qué opinás sobre el aborto. Ok. Soy a favor del aborto, libre, libre. Y el mejor equipo del mundo que yo he tocado es el de Estéreo Montreal. Es un lugar que si vos estuvieras en la pista, la pública está tan fuerte como vos querrías que esté, pero a su vez podés andar mucho más bajito de lo que yo te he dado en los minutos. Allá, mi curiosa, se hagan un montón de cosas en el espacio. Ya no me he ido, pero todo. ¿Me escuchás? Sí. Gracias, ¿cómo estás? Hola. Dos cositas, cuando hacían las moufars, cuando hacían las moufars, cuando daban todos los diciembres a Madi y hoy, que la gente pedía una moufars con armada. Hasta que se hizo. Nada, quería acercar esa época cuando existían las moufars y que todo el mundo pedía una moufars pero vos, ¿qué es lo que sentiste? Y otra receta, tuve la oportunidad de una pachada original y para mí, no sé, esto quería, que vos reías como lo sentís. Creo que en el que acá hay una conexión entre artistas públicos que no hay en otros lados. No sé si vos o si hay alguien que va a ser tú. Mirá, respecto de el pachada, la gran ventaja que yo tenía ahí y que es algo que yo también extraño como vos decís, es cuando vos sos residente de un lugar y estás ahí todos los fines de semana. Eso, por un día, es algo único. Podrían estar, imagínate que, no sé cuántas gente acá, pero imagínate que yo, ustedes pudieran ir a un lugar todos los sábados y yo todos los sábados por mí, que para ustedes y pensar toda la semana con quién no voy a sorprender el pedido, con quién no voy a sorprender el otro. Se genera una conexión con una conexión bastante de cara, de otro, con tres estudios casi de nombre. Y eso es algo muy difícil que lograrlo hoy en día, no sé que volviera a tener una residencia. Yo, si bien no estoy emocionado en que esto suceda, a veces digo, me gustaría un día no tener que hacer 15.000 personas, poder pro-música para 300, todas las semanas, sin que haya alguna manifestación en la puerta. Y han sido, sé que aburrían a llegar y yo espero, ese día todavía estar en un estado para pro-música y pro-música todos los sábados para 300, 400 personas, como lo hacíamos en Pachábal que eran 2.000 con el peruano, pero algo así. Y respecto a lo de los mocos también, yo siempre, mira, yo siempre me sentí muy querido y muy valorado. Yo no tengo mucho ego, no es que ando todo el tiempo con eso en la cabeza. Obviamente que es muy lindo, es muy gratificante sentir que la gente se identifica con vos, pero eso lo es en la cara cuando ponés música. Y siento que hago todo lo que puedo para devolverlo, haciendo cada vez que puedo poner la mejor música y tratar de decir, bueno, hoy voy a hacer esto, y a veces estás días dejando un pedacito en una canción para ver si está lo hará todo esto y que no se dan cuenta 4, pero esos 4 van más a llevar la pena. Para el año de tu seguido, la primera que dice que el año de 10 lo que está hecho es que se publica siempre, se entró a la pista, es una demostración de aspecto más loca que te hiciera y tu seguido. Y es difícil porque afortunadamente hay muchas cosas que si digo rápido, cuando el año pasado en la orquesta me catorce feliz cumpleaños ahí en la fiesta de mi libro fue muy emocionante, casi lloro, o sea, que sí que sabía que tenía que estar en el canal que tenía que ser mi cara y decía, no, 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 que sí, el feliz cumpleaños cumpleaños poco, porque yo iba a poner un fin de fin y decía, y terminó, pero sí, un poquito más se acababa pero fue muy lindo eso, pero la verdad que, ya te digo, más allá que vos podés contarte un chico que se tatúa a tocarla o otro que le pone a ganar a su hijo y otro que no hace nada, simplemente lo mirás en la fiesta con un papel de música y sentís que hay una conexión musical y el mundo es eso, porque más allá que yo sea el destacar, representarlo, es la música, lo que, o sea, no soy yo, ya, no es mi persona, es la música, la música quizás es la que yo no es mi hijo, ¿no? la que yo es mi hijo, pero, viene por ahí y especialmente el fútbol argentino es increíble y cariñoso, acá, en otras partes, tengo la suerte de que estés por el mundo y que en todos lados por lo menos uno siempre hay uno que te hace sentir con mi casa, ahí hay una chica con un casco, creo, no sé si es un... Julio. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar, yo estoy casada con un DJ hace 18 años, cuando pasas música hace 30, una de las cosas que más distinta por otro fin de semana es, si yo apreto un botón y veo como la gente que salta y que fascina, ¿quién sabe qué sentís vos cada vez que pasas música? Sí, es algo parecido, o sea, yo, como amigo de la música andaba seis largos, o sea, quizás no es tan simple decir, apretes un botón, o sea, no es tan instantáneo, en mi mente, cuando yo planeo lo que quiero hacer una noche, lo que me imagino en la semana, es como que es un concepto de todas las horas, es decir, después de las cinco, seis horas, lo que sea, si ahí veo que no es que se fue. Igual, amigo, el problema que tengo que me estoy agarrándose en contra es que, además de la gente, no estoy yo, o sea, yo me tengo que irse a 10 meses, si la gente me dice que es una mejor venta del año, yo siento que no, no hay nadie que me levanta el ánimo, que me voy a amargar una semana hasta las próximas fiestas, pero, si la gente está feliz, obviamente que uno, lo que decían, que es un bebé, comenta con las hojas de la gente y se le cuenta si llegó o no llegó y si logró lo que no se lo ponía. Y voy a tener que es una mujer que también hace fin, salir con agua y con todo fin de semana. Hay que votar. Primera, la última, la última. Hola, buenas noches, espero que estoy de la gente de Marquín, y quería preguntar, cuando hemos pasado mucho acá, ¿qué es lo que te, lo que te motiva a poner un tema nuevo? ¿Qué pasa de que no hay o alguien sin tío? ¿Por qué le quieres poner un tema nuevo? ¿Qué pasa de que no hay o alguien sin tío? Te diría que es... Vamos a poner en tres partes, por decirlo. Únicamente la música que yo pongo es la que me gusta. Bueno, un poco el tema que no me gusta, por más que sepa que va a ser, que el texto va a decir que soy el mejor editor de la historia del mundo mundial, como dicen ahora, jamás lo haría. Jamás podría un tema que no me gusta porque no va a ser la vida. O sea, partiendo de la base, que toda la música que pongo, el tema que me gusta, te diría que hay un 60% de la intuición de decir, bueno, ahora esto va bien y después he decidido ¡pum! Hoy voy a estar, por ejemplo, porque ahora, hoy voy a estar mañana con Mario. Si vos tuvieras que cocinar a mis amigos, voy a hacer tres platos. Primero vas a hacer entrar en las horas bolivianas, en el plato principal y por el tiempo. Cuando vos ponés que termina, no vas a arrancar un set con el fin de la noche ponerlo en la primera hora. Bueno, entonces, eso para mí no hay un sentido público, así que bueno, pero la gente también tiene que hacer un set. Y aquí, por ejemplo, está más suave, porque subiendo, tiene que haber un climax que diría, tres cuartos, ¿es? Y si es posible, si es un poco grande, sobre todo, ir terminando los dos partidos. Porque no se baja la historia. No se va a ir mal. Entonces, obviamente, si yo te digo que es un concepto de la intuición de la noche, ya tenés una idea más o menos de si yo te digo, tan tema, tan tema va a ser más o menos en el siglo o en medio que es un programa de radio. Bueno, hago un podcast, un programa de radio que es solo de música. ¿Estás hablando? No, no. Bueno, un poquito hablo, por cierto, el que sale es mi truco. ¿Estás hablando? Ahí yo digo, ahora que me va, pero no, hoy lo hacemos son estos que vamos a escuchar. Pero, bueno, a mí me encantaría hacer un programa de radio donde invita a gente, se me queda a ellos y decirle, a ver, ¿qué escuchas? con el chico, muéstrame. ¿Cómo te gustaba el chico? no, 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 a vos te he sentido satisfecho mas allá del resto ya recuerdo una fecha de cuando estuve acá estaban allá eso para mi fueron la percepción de mi trabajo uff, es difícil decir te voy a decir tres pero que sé que a todo punto le gustaban lo más que sea que yo tenía esa navidad de cachá que me hicieron hoy para mucha gente fue legendario todavía vos que lo escuchas lo graban, lo suben, lo bajan, lo youtube y la verdad es que fue una gran noche las noches de cachaza eran increíbles salían muchos filmes en la actualidad fue muy, muy bueno después hubo varios sex que hice en la plaza de Nolanda en un lugar llamado Augusto el 69 fue muy, muy bueno las mejores fiestas que he estado todos los años la verdad que lo disfruté un montón y buenos gente de Córdoba y Mendoza del año pasado fueron realmente muy, muy buenos entonces yo estoy pasando más allá de esta de este digamos momento medio picante que hubo conmigo hace 15 o 20 días en las redes los últimos dos o tres años en Argentina fueron muchos romances con la gente siempre van a los shows con muchas ilusiones con muchas ganas y yo también y salen shows muy buenos entonces los últimos shows que hice en Argentina te digo los de Córdoba son muy, muy buenos y obviamente porque la gente viene con todas las ganas y vos vas a darlo todo como dicen afuera salen realmente muy, muy buenos gracias gracias hola 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 tengo tres preguntas hola 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 uno es no saber dónde estudiaste música sino dónde vos considerás que aprendiste más para hacer para lograr lo que ganaste ¿no? ¿cuáles son tus marcas preferidas? no sé si te pueden nombrar no sé si te pueden nombrar ¿marcas de qué? marcas de qué sé yo de aparatos de equipos de equipos de equipos ahí ella quería saber y y tu programa preferido para mezclar para para hacer música para componer yo música pongo con las manos o sea no uso un programa para componer música pero si para hacer música muchas veces yo no soy músico yo trabajo con música pero ya hago música en mi casa hago demo de música que es un programa es una logic y otro es un live cualquiera que es para entero es un programa y lo primero que comentaste era ¿no? ¿no? te diría que han sido el viejo en esa discoteca sabás que trabajó mucho que es muy importante para mí lo que es que no se llama y después atestí mucho yendo a la grabación yo cuando era joven y no tenia plata vendí un auto y con esa plata que tenia le compre unos pasajes para irme a verlo escuchaba un video que tenia más milagres que para mi era el video que nunca había y iba a ir lo escuchaba toda la noche me quedaba encantado tratando de gastar todo lo que hiciera y después volví aca intentando de recordarlo empezar a practicar y empezar a invitar lo que sea a él trabajaba 6-7 meses ahorraba le escribí a comprar un pasaje lo escuchaba y volvía esa fue mi universidad entonces me diría que los primeros pasos los aprendí en Argentina y estoy viajando viviendo este franquil que era el canal que era nuestro para muchas personas que eran padres los causos que eran padres los causos y aprendí muchísimo a él también pero después no aprendí todavía o sea nunca estaba aprendiendo también aprendí muchísimo que había que decía de Sasha de Johnny de Johnny de Howard de Peter Mayba todo tipo ha planteado en el mundo ¿no? de Sofia ¿me cuenico? ¿no? ¿cómo está? Gracias. 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 ¿Qué es lo que disfrutás en otros lados? Todos te están preguntando de música, pero bueno, yo... No está bien. Y solo una pregunta, pero realmente me recomiendo. Por eso, quería preguntarte, ¿qué es lo que disfrutás vos en otros lados? ¿Qué productos acá? ¿O qué recomendarías a las villas de acá, las formas de la ciudad? Bueno, junto con lo de Sovereign, que puede ayudar mucho, pues no toco vino. Pero sí, me gusta mucho la comida, aprovecho el privilegio y la oportunidad de viajar por el mundo los fines de semana. Y estar un día en Grecia, comiendo una comida increíble. Que les recomiendo todo, la comida de Grecia, sobre todo los... ¿Cómo decir? Los alimentos de la comida de Grecia. Otra vez estar en Japón y comer un sushi de otro mundo. O estar en Italia y comer una pizza increíble. O bueno, cada lugar que... Por ejemplo, lo característico, ¿no? Perú, México... Y si tuviera que recomendar la comida acá, bueno... A mí me gusta mucho la carne, a pesar de que en los últimos años he tratado de comer un poco menos. Lo cual también me hizo disfrutarla más. Y después soy muy fan de las empanadas. Así que creo que les regalaría empanadas a todos. Y después... Me gusta...